No me representa como presidente de la república. Yo deseo que se vaya hoy, no mañana, hoy. Señor Castillo, profesor, vaya a su casa. ¿Qué le puedo decir si no ha hecho nada? Que ha hecho mal todo este año. Que aprenda a gobernar, pues. Muy mal gobierno, en realidad hemos escogido muy mal. Malísimo. Que aprenda a estudiar primero, que se prepare para ser presidente. Que se vaya ya, señorita, que no hace nada bueno por el pueblo. Es un mal presidente, no tiene cultura, no sabe nada, así que por lo tanto que se vaya. No te queremos. Todos nos estamos muriendo de hambre, que se debería ir ya.